hello my friends I am so y hoy vengamos my friend con una nueva receta pero antes de empezar con la receta miren que aullama my friend que está hermosa oh marga eso es lo que se llama my friend vean una aullama hecha y derecha que bien me lo bendiga a todos my friend en este domingo yo vamos a hacer my friend vamos a hacer arroz y bité y guandule con carne de vaca o sea carne es la carne de re para la gente que no sabe mucho miren cuánta cosa cara my friend tengamos por aquí oh marga vean aquí tengamos la carne vean ya está la bahita la la ve hasta con trementina ustedes pueden ver que tiene esos rojos ahí pero eso no es que está sucia eso es que las la carne de re siempre bota esa agua porque porque ustedes saben que es roja entonces my friend va a poner la carne por aquí porque primeramente my friend vamos a poner el arroz porque ustedes saben que lo primero que se pone es el arrobenlo aquí el arroz aquí están los guandules gandules mucha gente que le dicen ahí está la sopita ahí está vean también nuestro ajo ustedes saben todo siempre como tiene que ser pongamos esto para acá porque puse la cosa ahí para que ustedes siempre la estén mirando voy a comprar otra mesa porque esa mesa que tengo ahí ya me está quedando chiquita y miren my friend aquí tengamos vean ají y cebolla uno para la carne y otro para que para los guandules o los gandules como mucha gente le dice eso entonces my friend vamos allá le quiero dar mucha gracia a la gente que siempre me ve en la calle my friend ayer andaba para la sirena comprando ahí una compra la compra del mes y cuánta gente me conocieron me quedé sorprendido me conocieron una sola gente pero algo y algo ustedes ven peor de nada entonces my friend vean primeramente vamos a poner el arroz vean ahí está medio ahora porque lo primero que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer my friend es nuestro no lo guandules guisado primero el arroz no vamos a poner el arroz blanco aquí vean porque ustedes saben que hay que empezar con lo más fácil como esta hornilla va para allá el arroz hay que pasarlo así vamos a saludar a la gente que está activa por ahí en este domingo por ahí está activa carlos mirandad y me lo bendiga compadre muchas bendiciones para usted por ahí está activa yo mayri morel yo me la bendiga por ahí está activa maría maría y nada my friend como siempre cocinando con la gracia de dios hoy con una receta my friend ultra cara y gaste yo como ser cientos de cientos dólares dólares porque yo el peso dominicano a mí no me gusta eso vean maestro ya de poco ustedes ven que el acertia ahí se está o sea el agua se está esfumando vamos a echarle el acertia ahora porque vamos a hacer primeramente nuestro arrocito white nuestro arrocito blanco vean un poquito de acertia y así vean y ahí está bien luego le echamos la acertia my friend vamos a echarle la water el agua vean echamos un vaso de water vean así vean un vaso de water ya otro vaso de water así vean ya y otro chin ahí siempre el último chin ahí ya ya luego de ahí maestro vamos a echarle la sal como siempre sal yodada así vean para que nuestro tabaco no quiero salir que valga esta tapa maestro no me gusta a mí yo no sé por qué que lo que tiene que esta valga tiene como la tapa entra ahí no quiere salir la sal echamos un poquito de sal así vean sal 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 de ahí sal ganto así vean ahí le echamos sal así mucha porque no queda no queramos un arroz de sabrillo el arroz de sabrillo no sabe absolutamente nada bueno maestro luego meneamos la aguita así vean verdad luego ustedes menean el agua my friend entonces vean lo aprueban para ver si está bueno de sal aprendan eso por favor vean vamos a probar así a ver ok ahí está en el punto exacto luego ahora maestro le echamos nuestro arroz que está lavadito vean así ya ya verdad luego que le echamos el arroz lo meneamos un poquito así vean aprendan aprendan por favor luego que meneamos el arroz ya ahora lo que vamos a hacerle vamos a prender esta hornilla vale esa le damos hornilla a ver la pala está caliente está caliente ya ya saben que la estufa a mi caliente de una vez entonces la pala my friend vean aprendan a moverla porque mucha gente la rata la pala se mueven así vean la agarra por lo dos por los dos zocas lo que tiene vean y la echan para acá y la ponen ahí ya ahí está nuestro arroz que sí entonces my friend ahora vamos con nuestro gandule luego me ponemos otra palota que está aquí ahí para hacer primeramente nuestro gandule guisado lo gandule guisado my friend es lo más fácil que ustedes van a hacer vean esto es una receta my friend hecha y derecha dominican foc tv dimos la bendiga Sandra Mercado dimos la bendiga tiene que poner a sofreír la grasa no todavía porque la rota ya yo voy a ponerla aquí ahora a sofreír para hacerlo lo gandule ustedes ven aprendan le echamos vean my friend un poquito de acerte así vean ya ya luego le echamos la acerte my friend ahora vamos a echarle nuestra cebollita vean cebollita y ají vamos a arreglar una cosa hecha y derecha luego que le echamos eso my friend vamos a echarle un poquito de ajo yo my friend cocinando no me gana nadie vean un poquito de ajo siempre he bajado en el pilón vean dejamos dejamos ese poquito ahí para qué para echarle ahorita la carne cuando la sazonemos vean luego hay my friend ahí vean entonces vamos a bajar un poquito el fuego para que no se me vaya que me lajo son técnicas my friend que yo la hace de chiquito ahí un poquito de fuego ahí lo dejamos a sofreír a lo que se va sofriendo vamos a saludar a la gente que está activa por ahí en este hermoso domingo muchas bendiciones para todos my friend que Dios siempre me bendiga me lo bendiga a todos y que siempre reine el amor y la alegría en los hogares Eder González saludo my friend como los ricos claro siempre estamos cocinando ustedes saben que yo los domingos los cojo para cocinar para alimentarme como es no compra el disparate y comida otra noche en la calle vean my friend sabrosillo una cosa my friend los gandules o los gandules no llevan salsa porque si usted le echa salsa se dañan solamente llevan vean esos ingredienticos así y ahorita le echamos un poquito de rescadito compre un rescadito my friend hermoso compre 7 libras de rescadito veanlo vean que lindo ese rescadito lo hacen en Barahona por allá por San Pedro de Macorito entonces luego my friend vean ustedes vean que está así vean ahí eso lo que vamos a hacer my friend ahora es esperar que se sofre un poquito más ahí para que quede como es no una vaina mal hecha y sabe paulino pero my friend yo tengo hambre aquí al mucho o sea todavía no está pero puede venir para darle un poquito luego my friend vamos a echarle un poquito de water un poquito de water vean así my friend ahí vean un poquito de water para que no se nos queme el ajo esas son técnicas que solamente las sabemos nosotros los chefs luego ahora anda a la latte guandule anda que está la latte guandule a verla aquí luego ahora my friend vean vamos a destapar la latte guandule así vean se le van a arrancar el pichuete mucha gente a veces se le va eso porque no sabe como que se hace pero vean ustedes le hacen así primero vean luego le hacen un poquito de fuerza así vean así vean y ve que mosquitos entonces my friend le voy a decir otro truco vean esa agua que está ahí my friend no se la podemos echar porque porque si le echan esa agua entonces los guandules le van a quedar salado al que botar esa agua la botan para el medio de la calle la botan en un cambum ya saben déjame botarla porque si se la echan entonces va a quedar salado esas son técnicas solamente las sello luego ya que le botamos el agua esa lo enjaguamos le vamos a echar un poquito de agua dentro my friend vean porque ustedes saben que los guandules son salados echamos un poquito de agua ahí para enjaguarlo para que queden más limpios luego que botamos los guandules ahí botamos los guandules que diga el agua se botan todos los guandules de la semana ya luego que le botamos el agua así my friend ahora podemos echar nuestro guandulito así vean vean que es sabrosa verdad luego que echamos los guandules my friend ahí ahora vamos a partir la ullama donde está el pedazo de ullama esa que compré carísima la balna esa yo no se porque es que la cosa solamente sube y nada baja todos altos eso tengo que agarrarle un zumbón a la tupa para allá afuera ay no todos los ingredientes cada día están más caros todo sube y nada baja yo no se que es lo que está pasando en este país espérate my friend atiéndame ahí que estoy picando la ullama hay que picarla en pedacito chiquito para que no quede sabrosillo y no nos quede malo quítate cacara como que esta vaina se pela luego le quitamos la cacara a la ullama ahí ya se le vuelve el pedazo entero ahí quitamos así un pedacito ya cha entonces my friend le echamos la ullamita a los guandulillos vean así vean que linda cha ahí luego ahora my friend vamos a subirle el fuego otra vez vamos a echarle un poquito más de water así vean y water así luego le echamos water entonces my friend ahora a los pequeños guandulillos vamos a moverlo así vean esta ullama está como muy grande hay que echarle más ullama creo yo déjame echarle más ullama esperense ahí los guandulos eso es una bala que no coge color eso no coge color eso es así después que él va dando jugutico ustedes ven entonces vean ese arroz se puede mover con esta cuchara ustedes ven este sí porque usted sabe que son primos hermanos eso no importa si usted va a una casa usted no puede beber en un vaso que bebe otra gente pero si es un hermano suyo si un primo un hermano un familiar ustedes ven ya my friend bueno entonces ahí vamos a echarle un poquito de sopita para que nuestros guandules sepan algo y no queden desabrillos vean la sopita vamos a echarla así no pero la sopita vamos a echarla cuando los guandulitos estén hirviendo vamos a echarle un poquito más de water le falta agua eso porque si uno no le echa agua entonces la ullama queda crua y si la ullama queda crua entonces los guandules quedan aguados porque los guandules my friend la ullama es que hace que ellos se pesen para la gente que no lo sabe yo sé todo en esta vida vean echamos un poquito de water ahí así cha ya ahí está bien ya luego ahora vamos a prender la otra hornilla esta cual es? ahí entonces buscamos el trapo para echar la parla para allá atrás ah my friend yo sé que ustedes quisieran cuidado y me calgo ahí que vale por un chimecalgo con to yo sé que ustedes quisieran aprenderle esto pero son técnica vean vean como las pallas se abrazan vean así vean no crean que se van a caer my friend pues yo sé todo yo sé todo en esta vida ahí entonces ahora my friend lo que vamos a hacer es vamos a apagar esa hornilla verdad vean apagar la que no era apagamos esta y prendemos aquella prende no cual es? ahí ya prendió entonces ahora my friend vamos a sazonar la carne porque estos son vean muchos procesos que hay que hacer y la gente no entiende eso la gente piensa que solamente ah no que me voy a sentar ahí y que voy a hacer las cosas y que voy a cocinar no hay que saber mucho para esto y ser ágil o ser de que ame más o no ahí lavamos la carnita que le vaya un poquito ese color no sé por qué tiene ese color luego my friend vean vamos a sazonar vean la carne miren bien para acá ahí cha entonces la carne my friend vamos a echarle primeramente nuestro ají y cebolla vean así cha ya luego le echamos el ají y la cebolla vamos a echarle ahora my friend un poquito de donde está? vean vean un poquito de sazón completo así vean así va saliendo esto es fácil my friend lo van haciendo así ellos esto lo hacen así eh guandule ahogado en agua bueno negra cuando eso termine tú vas a decir si ahogado en agua una vez empiezan a llevar vida ya empezaron ya porque imagínate porque si no saben tienen que decir eso pero cuando ellos sepan ya cocinar luego my friend vamos a echarle un poquito de de este otro sazón vean my friend así ese sazón tiene ajo y muchas especies ustedes ven ya ahí está bien luego my friend ahora agarramos el ajo vean el ajo lo agarran así vean y se lo van a untar a la carne así vean así vean ustedes ven así así lo hacen así para que la carne se sazone como tiene que ser eso evite my friend la libra de eso le cuesta a usted solamente trescientos pesos una sola libra porque siempre le he dicho a ustedes my friend que las cosas solamente suben pero no bajan y mientras la cosa esté así siempre la comida va a estar cara y en los hogares no se va a poder comer bien y un consejo que le quería dar my friend cuando usted vaya a comprar algo mejor usted agarra y hace una compra todos los fines de semana que diga todos los meses no se ponga usted a comprar cosas en el colmadito ah que una libra de arroz que una sopita por qué porque cuando usted hace eso entonces la cosa le va a salir mucho más cara vean my friend nuestra carne está ahí lista ya ya vieron como que se hace luego my friend pongamos vean nuestra olla de presión vean que olla de presión que está hermosa ahí vamos a ver el arroz no se me vaya a pegar donde está el trapo vean agarramos un poquito el arroz así y lo mueven así vean el arroz es fácil de hacer my friend son técnicas que solamente lo hacen nosotros los chefs vean vean como te cierro sabroso vamos a ver los guandules ahí todavía no están herviendo está bajita la hornilla tengo que subir el fuego javala ya está bien ahí ya entonces my friend ahora vamos a hacer nuestro biten el biten es lo más fácil my friend vamos a prenderle tufa cuanta parla tengo yo puesta ahora tengo más parla que en el ayuntamiento vayan ahí para que la vayan bien ahí cha ya eh madura valerio y no hay cerveza no 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 los fines de semana yo la cojo para cocinar vean ahí prendimos la la cosita así y ahora van para que se caliente un poquito para echar un poquito de acerte y empezar a freír nuestra carne sabrosilla equisita fenomenal wow cuantos cuartos de ellos por ese biten eso está carísimo eh que todo sube y nada baja no sé que lo que está pasando en una sociedad pero si Dios quiere nada yo siempre juego el loto el día que yo me saque el loto ya no voy a cocinar más voy a poner ocho sirvientas y tres motoconchos que me vayan a buscar los pica pollos porque los pica pollos los chinos yo nunca los voy a dejar de comer aunque me saque el loto hay que me saque el loto y que no voy a comer leto vean gran cosa porque lo toma cuando tiene ojo hay que yo lo como con verdad vean un poquito el arroz se está secando ya un ratito le vamos a bajar la candela vean que my friend vean echarle un poquito antes del pote de acerte ya vamos a echarle vean un pote de acerte aquí vean no un pote sino un poquito griselda para allá hola hola maura valerio la carne si porque usted sabe my friend que el bistec lo vamos a hacer sofrito ahí está bien de acerte ya no le puede echar mucha acerte porque si se le echan mucha acerte después le da parásito vean el bistec my friend es algo que está de una vez le hacen así a la olla vean para que para que el acerte se riegue aprendan eso vamos a saludar a la gente que está activa en este domingo que calor my friend hace aquí eh rosy con una cuchara grande para mover los los puncheros ah los locosos si yo lo muevo ahora no escucho comida muy buena buena no buenísima Anelis Rivera muy bien pero recuerde que cada cual tiene su forma de cocinar claro si yo le eché tanque al gas gracias a dios fui a un motocoche en la mañana temprano y le eché luego my friend vean ustedes ven que está ahí vamos a echar nuestro binten aquí recuerden my friend que a esto no se le echa azúcar no se le echa azúcar vean lo van a echar así vean esta esta brosura y el bistec lo vamos a ver con esto porque después la esposa mía me da así vean esta vean que esta brosura my friend eh entonces my friend al binten vamos a bajarle un poquito la candela así le bajamos un poquito la candela cual es la ornilla cual es la ornilla no es esta no creo que va aquí atrás esta ajá un poquito la candela my friend ahí vean para que se empiece a sazonar eso va a quedar jugoso exquisito fenomenal luego my friend al binten vamos a ponerle la tampa así vean ahí le pongamos la tapa para que él ahí vaya cogiendo el gustico fenomenal luego ahora my friend el arroz hay que moverlo porque ya casi mientras lo vamos a ponerle a secarse todo se va formando my friend poco a poco no crea usted que es toda la noche a la mañana que se aprende vean el arrocito ya se esta secando ahí casi mientras le estamos poniendo la parla tengo que moverla esa parte para que para que la tapa quepa porque si no muevo esa parte la parla entonces la tapa no cabe ya entonces vean esto se mueve así vean cha vean que sencillo son cosas que las sabemos nosotros los chefs saludos desde san diego my friend Dios me la bendiga rosa Lenny y Marian demasiada carne my friend para ese demasiada acerte para esa carne my friend si lo que pasa es para que se sufría bien aprendan eso no siempre están hablando que uno carne que es lo otro que le da un zumbón a la pala para allá afuera con todo entonces my friend vean mueven el arroba así ven ahí cha ese arroz casi mente está de secar en otros guandules están hirviendo ahí con la ullama ellos se van a poner peso en un ratico si no se ponen el peso le da un zumbón para allá afuera y pongamos la pala así para que el arroz se ponga centralizado en el mismo centro de la pala porque usted no puede poner la hornilla aquí porque vean la hornilla está ahí porque si usted lo pone para este lado entonces solamente va a quedar este hecho este va a quedar el cruz tiene que estar en el mismo medio usted no sabe eso la gente tiene que aprender todas las balas todas las técnicas no quieren aprender Zuleika Rodríguez saludo que me la bendiga desde la vega está activa se ve bien el vintén ah no sabroso ahí le damos un poquito casi mente lo vamos a voltear vintén hecho en derecha my friend so luego my friend a ver cómo está el vintén vean hay que subir un poquito el fuego más porque está como muy lenta la estufa la estufa es un zumbón ahí está bien nada my friend esperar a lo que esperamos un ratico ahí vamos a saludar a la gente que está activa eh Rosy Montesino ese chef es muy caro gracias gracias tú sabes que son cosas que aprenden con el tiempo con el tiempo he aprendido mucho y le doy gracias a la abuela mía y mi esposa que me han enseñado mucho a cocinar porque yo antes lo que me pasaba era comprando comida afuera en las calles así estaba flaco pálido y gracias a Dios empecé a cocinar y me puse gordo gordo en salud gordo en mozo antes me parecía yo a Chicho Severino ahora me parezco a Daddy Yankee a ella le gusta la gasolina dale más gasolina ella prende la turbina y no me mira ella sabe que yo soy el que la mira yo soy cantante también para la gente que no lo sabe también trabajaba en una emisora de radio por donde me botan porque me comí la comida del dueño y gran cosa vean y que sabe yo que era la comida de él y la pusieron ahí yo comí un ching vean que sabrosillo eh no sé le está haciendo mojita la agua a ver como hay freno entonces ahora vean vamos a ver como está el vintén el vintén está saliviendo ahí tranquilo el vintén eso es lo bueno de él que el vintén es una carne que está ahí como de mondongá que no le da mente a nada que está como concentrada pensando así como para que nací y después que nací me alimentaron y me llevaron allá a la canilsería y mira por donde me mandaron pero la vida es así my friend uno nace se reproduce crea y después va al más allá allá dos no están felices descansando eh cuantos vintén si son tallones vintén eh el arroz ah si déjame moverlo el arroz lo movemos my friend así vean eso ustedes saben que me gusta siempre my friend el arroz que me quede a patadito no me gusta di que el arroz di que ah di que un arroz que me quede a mi di que como que se llama esta barna di que graneado no arroz graneado no me gusta a mi voy a buscar la tapa porque ella está diciendo que le pongan la tapa cuida que se rompe ese plato ese plato de la vecina que me trajo ella ahí una cena mondongo con yuca que me ve no sé no la tapa yo la tapa a mi siempre me pierdo porque donde esta la tapa tapa del arroz la tapa siempre la pongo ahí mira como andan las losas azucitas tengo que poner más fregales esta es la tapa my friend vamos a tapar el arroz pero que pasa que tenemos que taparlo un poquito para acá si ven luego le pongamos la tapa si ven ahí ya ahora vamos a bajarle el fuego al arroz para que el arroz se empiece a secar lo bajamos en fuego así ahí ya no se puede poner muy alto porque si se pone muy alto entonces no hace con con son técnicas solamente las sabemos nosotros los chefs ahí está bien más o menos hay que tatufa como que no tiene una graduación ahí está bien el arroz my friend ya vamos a ver como está el arroz vean como está ese arroz vean hecho y derecho luego my friend vamos a ver el biten como va vean el biten vamos a darle la vuelta al biten entonces esta la otra cosa tengo que ponerlo con esta cuchara porque se agarra la cuchara después ay quiero agarrarte con eso y después me da no me gusta que me de vean my friend vamos a mover el biten así cha vean lo mueven así le dan la vuelta para que él se vaya recreando ahí luego que está así my friend vamos a echarle entonces ahora vean el biten las especies vean le vamos a echar las especies así vean le echamos las especies cha ya ponemos la parla ahí para fregarla cuando llegue el agua y luego my friend ahora lo veníamos vean así veníamos así son biten hecho y derecho en otro biten que uno compra en los restaurantes lo hacen a veces y lo hacen con con vaina malo con ingredientes malos vean ahí ya ahí lo movimos bien ya ven cha ya luego le pongamos la tapa el biten ahí para que se siga recreando ahí qué lindo está quedando todo gracias a dios yo creo que para acá viene visitador siempre me gusta que la visita se sienta bien y se alimenten vamos a ver nuestro guandolito vean que ya se están poniendo el peso yo lo dije a ustedes entonces esperamos un poquito para que ellos para que el agua baje más que para echarle la sopita hay que coja un gustico fenomenal eh Annelis Rivera ahora hola dios te bendiga eh hola buena noche no la deje caer es buena noche no buen día aquí es de día Doris Ramos dios me la bendiga y dígame my friend cómo está quedando esta comida eh yo sé que está quedando excelente yo sé que le gusta cualquiera quiere hacer una comida así pero lo que pasa es que hay que primeramente tener dedicación es fuerza vecino bájese radio por favor hay que tener dedicación es fuerza es fuerza para poder lograrlo pero poco a poco te aprende ustedes ven eh Andrea Magali Rojas Sánchez tenía que ablandar la aguillama y luego licuar y echarle los guandoles bueno así tú lo haces tú ves pero yo lo hago de otra manera mira la aguillama iba botando los pedazos y luego eso se va poniendo espesito y luego ya lo último cuando ya eso ha bajado entonces tú le echa la sopita y ahí queda en el punto exacto cada quien my friend tiene su manera diferente de cocinar ustedes ven déjenme ver la carne cómo está vean cómo va y viste vean ah ustedes dicen que está malo y me dicen ay que eso está malo bueno no saben lo que es bueno en los restaurantes my friend usted se siente cuando usted ve a un restaurante my friend usted no está viendo lo que están cocinando usted está sentado ahí esperando que lo traigan quién sabe cómo lo están haciendo no porque claro pues si usted lo ve no se lo come ah usted no se puede pensar eso no a que no lo piensen porque el restaurante siempre está allá atrás para una casa vieja cocinándolo y después vienen y lo traen a frente en el mostrador pero usted no sabe lo que están haciendo claro vean ahora yo vendiera comida y ustedes vienen a comprarme a mí yo le llevo su plato allá y ustedes van a decir ah pero esta comida si está buena ah no pero cuando la estaba cocinando eso es un disparate que se estaba haciendo ah son técnicas my friend que la vida es una cosa y el sentido del olfato no no el sentido del sabor es otra tienen que aprenderle eso no en esta vida my friend no todo lo que brilla es oro y no todo lo que usted ve está bueno muchas veces usted ve qué comida que está fea y cuando viene a ver está sabrosa bien hecha exquisita y eso que murmuran eso está malo es que no saben cocinar no saben ni pelar un vibre yo desde que estaba en el estómago de la mamá mía de una vez estaba preguntándole mamá para que usted le echa sopita al arroz mamá para que usted le echa hacerte a esa agua y ella decía mi hijo eso se hace cuando tú haces comida aquí en el otro mundo porque ustedes saben cuando uno está en el estómago es un mundo luego que uno sale de ahí es otro mundo saluda a Chamel Reynoso de San Francisco de Macori my friend Dios la bendiga a Chamel Reynoso venga para acá para que apruebe una comida hecha y derecha no disparate que a veces se venden la gente no porque hay mucha gente que cocinan bueno pero otra gente sinceramente tiene que sacar una licencia para saber cocinar vean cómo se va poniendo vean de una vez nuestro guandulito eh ahí se están ellos de una vez ya he ponido ese peso que es la técnica ahí está nuestro vite vamos a ver el arroz cómo está vean el arroz el arroz está secando gracias a Dios vamos a moverlo porque saben que si no lo movemos puede ser que se pegue para mí nunca se me pega vean vean que arroz que está quedando hermoso vean y ahorita hablando vean que eso parece un zambumbio vean aprendan vean no lo dejáis secar my friend y eso una vez está sabrosillo ya eso no lo puede tapar ahí y olvidarse de eso vamos a saludar a la gente que está activa en este domingo my friend ven y díganme qué hacen qué están haciendo indira franco por qué criticar tanto hay que esperar al final a ver cómo le queda claro así mismo es indira pero la gente no la gente a veces una gente cuando usted se está bañando usted se está maquillando usted está todo feo de guabinao y después que usted sale afuera todo el mundo lo ve ah pero mira qué lindo salió pero usted sabe lo feo que está uno en un baño ahí cantando y es que tú que come camarón te gusta que te agarre por los moños lavándose la cabeza lleno de puma y jabón azulito yo me lavo yo me baño con jabón azulito lo más feo pero después que usted agarre esa de una pinta vea usted sale a la calle es un príncipe entonces nunca catalogue catalogue la etiqueta por lo que se ve luz helado no volvió loco my friend me lo están llamando vida siempre como que volví loco yo lo estoy enseñando a ustedes para que aprendan cómo se hacen las cosas dándoles consejos pero nada hay un refrán que dice el que le dan consejo no muere de viejo así mismo es siempre decía la abuela mía nada my friend yo sé que ustedes quieren un poquito yo luego ahí me voy a comer 7 platos voy a guardar un poco para el que quiera venir y se lo coma miren los guandolitos tan cremoso ya cremosito ahí vamos a meñar otra carnita my friend porque esto es comiendo y cocinando vean eso dígame my friend cómo está quedando el vintén eh vean oye otra vez pero ese hombre ni los domingos descansa oigan el que compra hierro otra vez pasó por ahí ah pues yo no me explico porque y es que ese hombre no tiene una vida social que se siente en su casa a beberse hay un guelto o una cervecita eso todos los días y no para que es lo que tanto dinero quiere dígame usted quién un fin de semana va a estar pensando en vender un hierro ahora si usted no tiene coheto también vende hasta el cocho porque esa sí es la verdad la verdad es un día bueno my friend entonces my friend ya vamos a poner la tapita ahí a nuestro vintén que está sufriendo vamos a saludar a la gente que está activa por ahí en este hermoso domingo eh my friend guárdame claro aquí da para todo eh verónica aranda es verdad que no sabe claro que la gente no sabe que nada más están criticando eso no importa eh eh juana areida dios me lo bendiga son eh mili mili burgo aquí está que bueno que bueno dios me lo bendiga a todos my friend hay que aprender a cocinar porque si usted no sabe cocinarla en esta vida entonces levantamos eso ahí y ya my friend siempre hay que ser positivo las cosas porque todavía no está cuando esté ahí es que va a quedar sabroso y bueno a los que nuestro rosito está vamos a cantar una cancioncita hoy la vi y por casualidad o si no no my friend vamos a cantar una canción de omega una canción de omega tú no me amas para que me llamas tú no me amas porque me buscas porque me engañas mejor prefiero una mujer y que se vaya a poner la vieja y que me quieras a la una oreja un pelón de la cabeza un velón y una cerveza Luz Balbuena hola hola yo te bendiga Verónica Randa no peleen señores no peleen porque si pelean el fervu le tumba el fervu si dicen malas palabras eso si tiene el fervu tienen que tener cuenta con eso señores la vida es para ser feliz ser feliz vive y deja vivir que la vida es así yo siempre le doy gracias a Dios por todo siempre soy feliz gracias a Dios y una vez tuve un problema ahí con un amigo mío que yo le debía 200 pesos y vino aquí tú me buscas los cuartos o algo haces le di a la nevera y nada y después la nevera la vendió y agarramos y nos sentamos ahí a compartir me dio lo que me quedó me dio como 600 pesos pero así la vida para ser feliz my friend vamos a saludar a la gente que está activa por ahí por ahí está activa Marleni Mora Dios la bendiga Erika Asmar bendiciones Mandeli Bernard Dios la bendiga Josmeli González hola 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 muchas bendiciones para todos ustedes my friend vean como estáis y vitén vean como estáis y arroz eh vean como están los guandules eh díganme ustedes han visto ustedes algo así never in the life ahí ya esto está ya my friend ahí vean los guandulitos le podemos echar la sopita ah el arroz quedó tapado cuidado el arroz de pama si el arroz de pama queda duro vamos a echarle una pequeña sopita a los guandules para que cojan un gutico mira que tú cuando comes camarón te gusta que te agarre por el moño la huella de tu cuerpo hecho raíces Marleni y vienen a llorar mis ojos tristes Marleni vean my friend echamos una sopita así echamos un poquito más de sopita ahí ya ya sabroso luego ahora lo meneamos así vean lo vamos a menear así porque nuestro guandulito my friend ya vean se están especiando se están poniendo espeso así ahí vean ahí ya sabroso luego my friend vamos a ver como está el biten porque el biten es una cosa que no puede durar mucho my friend veanlo ahí como está vean sabroso y nuestro arroz veanlo ahí sabroso eh una comida hecha y derecha my friend ya eso los arrocitos lo damos ahí aunque sea dos minutos más a eso le damos ahí ah no que que va la tapa al biten le damos tres minutos y a eso le damos dos minutos y ya estamos comiendo como los ricos que Dios me lo bendiga a todos my friend que tengan un excelente sábado y recuerden que hay un refrán que dice cuando empieza a tronar es porque agua va a caer no 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 cuando va a tronar es porque los moquitos van a empezar a salir y los macos no 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 si los macos empiezan a salir y los moquitos lo van haciendo una buena silla my friend que Dios me lo bendiga a todos my friend y que tengan un excelente domingo se le quiere mucho de este lado a soul omarga que sabroso se quedó eso el que quiera venir que venga y traiga su plato y un coca culo que tenga una feliz tarde soul soul